Eh, no me digas que pensas en él, con lo mal que te fue Y si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Que tú estás conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota Y si esta noche tu novio te bota, dile que tu no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas el clavo y dile que se joda Yo llevo la cuenta, estás la quinta vez, pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él, es tremenda mujer para estar con él Y si te buscas la cual te vende porque te llamo borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bobo no llores, deja que yo te enamore Gracias por ver el video